¿Cómo están amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro? Muy buenas noticias, varios becarios han confirmado que están recibiendo el depósito de el tercer pago, es decir, el adelanto de mayo, esto para aquellos becarios que tenían pendiente su cobro hoy 26 de marzo. Como puedes observar aquí ya tenemos reflejado el depósito de la beca 4310, por favor si ya te depositaron déjame saber aquí debajo en la cajita de los comentarios y si no lo han hecho también déjamelo saber, pero en tu caso lo único que tienes que hacer es esperar en el transcurso de estos días y de este mes te deben depositar, solo corrobora que en tu plataforma no tengas ningún mensaje, ninguna notificación por completar. En el caso de este becario ingresó el primero de marzo y estaba en validación de cuenta bancaria, recibió sus depósitos el día 20 de marzo 24 del mismo mes y el día de hoy 26 y ya con esto se habría completado los pagos y adelantos que el gobierno había prometido, ahora solo esperar hasta el mes de junio. Otra buena noticia es que están depositando la tanda, por favor también déjame saber aquí debajo en la cajita de los comentarios si estás recibiendo tu depósito, posteriormente voy a subir información sobre ello. Y bueno por ahora sería todo, por favor regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en otro video de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hasta pronto, chao.